Música Bueno, pero eso no importa, ¿tú sabes lo que digo? Sí ¿Y qué? Me parece bien, ellos lo han nombrado Mi hijo tiene y puede Mi hija también Mi hijo es hermoso, no ha conocido a mujer La guerra más limpia es que me acaban apuesta al sol ¿Qué te digo de la mía? Cocina las mejores migas y confecciona todo el tiempo de bordado Traigo adultos y el chata Gracias ¿Cuándo queréis la burra? Buen, pues yo Qué bien, dile qué pasa a la hija Me parece estar seria Padre, si he dado sí es porque quiero robarlo ¿Quieres el chata? Sí Aquí tiene el chata Vámonos, que el sol le espera Bueno, mira, como te los enseño Anoche vi un caballo ¿A qué hora? A las 3 Ibas infinito ¿Cómo que ibas infinito? Sería mi novio, que siempre viene a verme No, no lo irá Era Leonardo No puede ser Leonardo Mentira Estás mintiendo Lo irá Puede ser, si se descubre todo antes Espero que lo digas Ya te recuerdo más Ha hecho bien, lo irá ¿Sale la luna? No, sí ¿Sale la luna? Pada en la cara de la novia Ay, triste luna Deja para el amor la rama oscura No, no podrán escapar ¿Quién se oculta? ¿Quién se oyeza por la maleza del valle? No quiero sombras Mi maleza tendrá por todas partes Y hallar un rumor de claridad No, no podrán escapar Yo haré lucida al caballo una fiebre de diamante Esa luna, esa luna Allí viene Alumbrae las piedras ¿Qué necesitas? Nada Ilumina el chaleco y aparte los botones Que después la navaja se sabe en el camino Pero que tarde eres morir Que mi sangre recorra su doce silbo No, no dejemos que... No hay muchas cosas Deja para el amor la rama vele ¿Cuál es suena? Nada, tengo frío ¿Viste a uno que haya una mujer que se hubiera montado en un caballo? No, bueno, espera Un hombre muy elegante Pero amado si tuviera bien Dime, contesta, ¿lo viste? No, pero se oyen las cosas de la colina No, pero se oyen las cosas de la clina